¡Hey! Bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Mike Crack y estamos aquí con el grande de Onzo74. ¡Wa! Mike Crack, qué malo de encontrarte hoy porque justo te estaba buscando. Pero, ¿de dónde te escondes, crack? ¿Dónde está el Mike Crack? Mike Crack, ¿sabes dónde está esto? ¡Un libro! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, que no ven niños! ¡Esto, no eso! ¡Eso fue más tarde! ¡Oh, di toda la colección! ¡Te falta, te falta un libro, eh! ¡Te falta un libro! ¡Te lo has comido, desgraciado! Te falta el no te comas este libro Está bueno, chicos, la verdad Cumpren ese libro para comérselo, no mentira Pero está muy bueno para leerlo Y hacer la creatividad que tiene dentro Bueno, yo me voy ya a dibujar Con mi nuevo libro Hasta la próxima Bueno, vamos a comenzar Frutita compa Nos dice, esta será la última temporada De las perrerías de Mike, comenzamos fuerte Esta se refiere a la tercera, ¿no? Porque como ya está confirmada Yo creo que no Pero depende del apoyo A ver, de la temporada 1 a la temporada 2 Hubo una bajada de apoyo grande Entiendo que ya no es novedoso Que la gente se va cansando Ya lo ha visto todo Entonces depende del apoyo que haya Si noto que os sigue gustando, sí Si la gente ya quiere que haga otras cosas, pues no O sea, de hecho, yo lo entiendo Al final mucha gente se suscribió por los videojuegos Y dicen, oye, que quiero más Minecraft Están muy bien las animaciones Pero si no haces Minecraft Entonces te voy a vivir Entonces ahí Sí, pero eso sí Si dejara de hacer las perras de Mike Seguramente haríamos alguna otra cosa de animación diferente Ojo Historia, algo más sencillo Algo más sencillo Pero tú personalmente ¿Quieres dejar la serie? ¿O lo tenés pensado? No Yo quiero hacer Tengo muchas ideas O sea, me gusta mucho la historia De hecho, bueno, en forma de libro Seguramente la continuaría De todas formas Porque, joder, la historia ya está aquí en mi cabeza Y me da rabia no terminarla Eh... Así que yo creo que no Y bueno Perfecto Así que La serie va a depender de nosotros, chicos Así que ya saben Tienen que darle un gran apoyo Si quieren seguir viendo Sí O sea, hay que decir Que luego una vez se terminó la temporada 2 Ahora está recibiendo mucho apoyo O sea, los episodios Se están viendo muchísimo Pero es que van como con retraso, ¿no? O sea, cuando las estábamos emitiendo Era como que veían la 1 Y ahora Pues no Ahora ven la 1 Y le afectó algo, ¿no? Andamos más retrasados Sí A la gente le gustan las cosas terminadas Sí Pero bueno Ya tenemos respuestas Si habrá más temporada Eh... Por otro lado Nika312 nos pregunta ¿Puedes explicar O explicarás Cómo Trolli reivió? Porque ahí se quedó una incógnita En ese episodio, ¿eh? A ver Vamos por parte Vale, a ver Vale, vale, vale A ver No creo que me meta en spoilers, ¿no? Por decir que... No, porque ya... A no ser que... Porque ya lo has spoileado tú O ya lo habrán visto Espero No, a ver, a ver Si estáis viendo esto Espero que ya hayáis visto O leído la historia Si no, lo tiene de aquí En el libro está mucho más claro Si no, lo tiene de aquí Arribita un link Que lo voy a llevar Para ir a ver Y después volver a este ¿Sí o no? Exacto Sí Sí, sí, sí En el libro es mucho más fácil Porque en el libro simplemente Es como que con la estrella maldita Le sacan ahí tu energía Y con el diamantito legendario Lo que hacen es lo contrario Se lo meten ahí El diamantito Y le da energía Y lo resucitan El cuerpo de Trolli Cabe decir que lo guardaron En el mundo oscuro A propósito Bueno, es que esto en el libro Se ve mucho mejor ¿Vale? Mike no lo entiende De hecho lo pregunta A X al principio de la temporada ¿Por qué lo enterraste En el mundo oscuro? Pues para preservar el cuerpo Porque como ahí no hay energía Pues el cuerpo se preserva perfectamente ¿Qué pasa? Que en el caso de la historia De animación Como Trolli no era una dona Tenía aquí un agujero Exacto Pues fue más complicado Se juntaron los tres cristales Entonces los tres cristales Es como que te activan El modo dios Te hacen poder hacer cualquier cosa ¿Vale? Porque tienes el control Del tiempo y la materia Con el que está el místico ¿Vale? El de karma Entonces digamos que El ataque temporal Hizo retoferir el tiempo Y X abrió un portal A propósito Sobre El mundo oscuro Para desviar ese raya Lo que nos esperaba Es que Mike se metiese en medio ¿Vale? De hecho aquí hay una cosa Que os va a cambiar un poco La visión O sea, porque fue Trolli El que salvó a Mike No al revés Pero bueno Entonces el rayo este Del temporal Rejuveneció el cuerpo de Trollino Haciendo pues que El agujero se fuera ¿Vale? What the fuck? Y luego por otro lado Mike Con el diamantito legendario Que cayó sobre Trollino Bueno El diamantito legendario Se entiende que le dio la vida Por la energía Como en el libro Y Mike al tocarlo Que ya estaba a puntito de desaparecer Se fusionó Y de ahí salió Mikelino Entonces al desfusionarse Pues volvieron a la normalidad Eso fue lo que pasó Entonces es como que se juntaron todo ¿No? O sea, se juntó El portal de la estrella maldita El rayo temporal Del estar místico Y la energía que puede dar ¿Qué clase de física cuántica me acabas de dar Mike? Espero que no haya sido muy pesado Pero bueno Es que es lo que A mí me dicen ¿Puedes explicar qué pasó? Eso pasó Por eso en la animación No se explica Porque dice Se te va la pinza Estás loco En el libro es más sencillo Estás rematado ¿Cómo explicamos todo esto? Lo que pasa por tu cabeza No es normal, ¿eh? Pero bueno Vamos con la siguiente pregunta Eunice Mickey Nos pregunta ¿Miquelino volverá a aparecer? Uy 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 Salud, crack Gracias A ver, ¿qué pregunta? Que si Mickey no va a volver a aparecer No No Si va a volver a aparecer Va a volver a aparecer En la temporada 3 De hecho Se filtró Bueno, filtré la intro En un evento Pero si no lo filtras acá ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, está por ahí la grabación Bueno Mira, ya tío Es un trabajo A ver, a ver Aquí vamos a poner el clip Del trailer No, no, no De la intro Vamos por la siguiente pregunta Pandichan123 nos pregunta ¿Dónde vivirá Exe ahora que regresó Trollino? Van a estar todos viviendo en la casa de Trollino O sea, se ha convertido en un zoológico Porque también está Akela y Willy y Mike O sea O sea, que va a vivir también Robin y Akela en la misma casa Sí Temporalmente se van a establecer ahí Porque lo que estaban haciendo era buscar a Mike y tal Con sus aventuritas Y ahora que han encontrado Pues se van a quedar ahí Ok En las que con Exe pues Intentan seguir mejorando los otros poderes Para estar preparados para cualquier cosa ¿Y la casa va a seguir destruida? ¿O la van a estar reconstruyendo en ese proceso? En el primer episodio la reconstruyen Y luego Mike se la carga ¿Qué clase de Minecraft están haciendo ahí? ¿Qué clase de crafteo para reparar esa casa? ¡Hombre! Pero bueno Así que chicos Ya tenemos respondida a esa pregunta Vamos con Kringy Y Ani nos pregunta ¿Cómo será la relación entre Mike.exe y Mikelino? Uy, está tan interesante Pues de amor ¿De cómo va a ser? Amor No, no, no ¿Cómo, cómo? ¿Es el primer romance que vamos a ver? ¿Te imaginas? Cambiamos de pregunta Venga, vamos, vamos, vamos Fuera Ok, ok Esa la dejamos para después Esa pregunta va a ser respondida después Pero solo si llegamos a una meta de like Minecraft, ¿cuánto le pones? ¿Cuánto estamos ahora? 10.000 likes No, muy poco Ah, 20.000 millones de likes 100.000 likes si quieren la pregunta Respondida Así que compartir este post con todos sus amigos Eh, bueno Continuemos Kimi13F nos pregunta ¿Habrá una película de la perrería de Mike? Ojalá Lo intenté Antes de hacer una serie La idea era hacer una peli Pero El tema es que Como los youtubers nunca han hecho películas Pues no quieren hacer películas No se fían Eh Los munditos estos De cualquier cosa Trabajan como con Grandes empresas Que son las que tienen que apostar por ti Y son las que te pueden poner en los cines Y todo eso Y entonces, claro Pues por ejemplo En libros Como ya se ve que sí que funcionan ¿No? Los libros de youtubers Ya hay muchas empresas que lo hacen Muchas editoriales De cine no hay productoras Entonces Pues podría haber hecho una película Para Prime Video de Amazon Intentamos hacer una para Netflix Pero al final es que tampoco es lo que yo quiero Yo quiero algo que llegue a todo el mundo No No es algo que busque yo No hacer una Una peli Que no la pueda ver nadie Es algo que para que quede muy poca gente Tiene tanto trabajo por detrás Y la historia para mí es tan importante Que si no la pueden ver Pues no No me apetece Ok Pero no se cierra la posibilidad entonces No Pero no serían las perrillas de Mike Sería de una historia alternativa O sea De un Mike A lo mejor tiene poderes o no Idealmente sí que estaría obviamente Con los compas y tal Y seguramente también aparecerían Pues eso Personajes míos nuevos Como Mike Exe O Aquela Pero no sería del universo Las perrillas de Mike Bueno O sea sería Otra historia Ok No tendría que ver ni una relación Entonces chicos Ya está respondida Este Vale La crack Nos pregunta Habrá un episodio De Mike.exe Entre ya mi querida Claro Lo primero es que A ver Las perrillas de Mike La serie Temporados El libro Número 2 Claro Aquí no sé si estoy metiendo spoilers Pero bueno Como va más o menos Sobre la misma historia El problema De cómo Revivió Es que O sea Al final es Distinto Espera Volvemos a empezar Te comienzo Te comienzo ¿No? Voy a Sí Vale Vale